Así es, bueno, hay hartas muestras de cariño, consternación y también Andrés, bueno, las inquietudes y las preguntas que surgen porque un hombre joven, lleno de energía, lleno de proyectos, se habla de este afaya en su corazón, queremos conocer detalles y aprovechar si estás ahí de enviarle un abrazo cariñoso justamente a la mamá de Claudio. Un abrazo grande también para ti Andrés. Sí. Hola, ¿qué tal muchachos? Sí, ese abrazo ya se lo pude dar precisamente a la señora Luz, a la mamá de Claudio, quien además muy sentía, nos confirma y de hecho ella quería comunicar esto, que su hijo murió en sus brazos. En el fondo, ella tuvo la posibilidad finalmente de acompañarlo en esa última agonía, agonía que finalmente termina en su deceso y que hoy su cuerpo está siendo despedido acá en esta iglesia, en la avenida Las Condes 9700, donde se va a realizar también su último responso. Al mediodía, cerca de las 12, se va a realizar esa misa para luego trasladar su cuerpo al Parque del Recuerdo, pero también con una parada anterior en el Canal 13, precisamente, que fue el último lugar de trabajo en el que logró desarrollar también muchos de sus trabajos que tenían que ver con la vida outdoor y también con los viajes y el periodismo. Bueno, empiezan a llegar además distintas personalidades que fueron amigas de Claudio Iturra, entre ellas está aquí el Calderón también, que está haciendo su arribo en este momento, está accionando su automóvil, a ver si logramos tener también sus palabras. Muchos de ellos claramente han querido reservar, obviamente, este, el silencio, porque no quieren finalmente quizás hacer mayor algarabía respecto a lo que se está viviendo, entendiendo también que lo que marca esta jornada es básicamente el dolor. Les cuento nuevamente, la señora Luz, que fue la primera en llegar a esta hora, recién se está abriendo la sala de velatorio para recibir precisamente a las personas que vienen a dar este último adiós. Al mediodía, nuevamente, se va a reunir todos para hacer esta misa, esta misa de responso, que nuevamente, que luego los va a llevar hasta el Parque del Recuerdo. Hasta ahora, no hay mayores antecedentes o más antecedentes respecto de los que conocimos ayer. Un ataque al biocardio, eso es lo que tenemos hasta ahora claro. Todavía no se conoce con mayor detalle a qué respondían esas indagaciones que estaba haciendo la BH ayer en su hogar, pero claramente tenían que ver con indagar e investigar las razones exactas de su fallecimiento. Eso es hasta ahora lo que nosotros tenemos, por lo menos, en conocimiento. Karen, José. Con el doctor... Caor, sí. Caor, sí. Bienvenido, doctor. Que nos va a ir ayudando y va alimentando esta conversación que vamos a tener contigo, Andrés, durante la mañana. Doctor, ¿esto podría haber sido lo que uno llama una muerte súbita o está equivocado el concepto? No, si la muerte súbita, la muerte súbita es un concepto bastante difícil porque uno asocia a muerte a un fallecimiento que termina con la vida, pero muerte súbita también es un proceso que puede ser transitorio. Ya, uno puede tener una arritmia, desplomarse, tener una muerte súbita y después revivir, ya, pero efectivamente en este concepto sí corresponde una muerte súbita. A lo mejor, doctor, claro, cuesta hacer un diagnóstico en estas condiciones, pero muchas veces los jóvenes creen, especialmente los hombres, que no están tan expuestos y a lo mejor hay síntomas que pasan un poco inadvertidos. ¿Pudo haber sido el caso? ¿Qué cree usted que pasó? ¿Hay una obstrucción de la arteria? ¿El corazón, que es un músculo, deja de pronto de recibir esa sangre y de alguna manera se muere? Sí, lo que pasa, Karen, es que todos tenemos el concepto de que hay muchos síntomas y hay muchas cosas premonitorias en estos casos y no es tan así. ¿Es silencioso? No, lo que pasa es que más del 70% de los infartos se producen por un accidente de placa y un accidente de placa puede ser una obstrucción que es de 20, 30% que nos está dando problemas. ¿Ya? Y que por lo tanto la persona puede no haber tenido síntomas previos. Y hay que imaginarse como la arteria que es como una cañería, que puede haber un sarro que es como blando, que es como una espinilla. Y esa espinilla se puede romper, ¿ya? Y si se rompe, se forma un coágulo que tapa la arteria, pero la transición es de 20 a 100 en un segundo. Ah, o sea, es muy rápido. Es repentino. Claro, claro, porque en las personas, por eso que la diferencia se hace hincapié entre los infartos de las personas jóvenes, de las personas mayores. Parece que un infarto de una persona joven es mucho más peligroso. Es más peligroso, pero es por esto, porque en la persona mayor, en general, hay una obstrucción que puede ser 60, 70%, y esa persona camina y le duele. Entonces, hay aviso. En la persona joven es... Bueno, de hecho, él estaba hasta una hora antes de morir haciendo deporte. O sea, la gente que compartió con él socialmente, digamos, esa noche, lo hizo en el gimnasio. Así es. Y dicen que no presentó ninguna condición extraña. O sea, entrenó con la misma intensidad de siempre. No tenía vómito. Hay veces que provoca algún tipo, el problema del corazón. ¿Provocan otro tipo de... O sea, podemos dar los tips de que el infarto se presenta con un dolor en el pecho que uno no lo puede localizar muy bien. ¿Es una opresión? Es una opresión. Ya. Al medio del pecho. ¿Ya? Que uno no puede señalarla con un dedo porque en realidad es todo el pecho. Extensiva. Claro. Que se puede irradiar al cuello, se puede irradiar al brazo izquierdo. ¿Ya? Pero esas son las cosas tradicionales. Pero lo que tú decías, José Antonio, es que efectivamente hay que considerar que en las personas jóvenes, si uno tiene una arteria que es un material flexible y dentro tiene sarro que no es flexible... ¿Y ese sarro es que son placas de ateromas de grasa que...? No. El colesterol, una vez que principalmente se oxida, ¿ya? Se empieza a introducir dentro de la pared de la arteria. Se pega. Se pega y se introduce y se forma efectivamente como una espinilla. Ya. ¿Ya? Y esa espinilla es igual que una espinilla de la piel. ¿Ya? O sea, vienen células que tratan de comerse ese colesterol. ¿Cómo puedo yo saber si tengo una placa...? ¿Se mide? Se puede medir, claro que uno no lo mide en todas las personas. Hoy día tenemos tecnología a través de un angioscáner del corazón. Pero no un examen que uno se haga, doctor, en un chequeo anual, digo. No, no es un examen que uno se haga. Por eso es que hay que considerar también que esta es la principal causa de muerte en el mundo. O sea, son 30 millones de pacientes que se mueren de enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué se habla de una edad tan fatal entre los hombres jóvenes, desde los 30 hasta los 50? Claro, porque ahí está un poco lo que decía José Antonio. Que en el fondo, el paciente que se va tapando de a poco la arteria, el cuerpo le genera colaterales porque disminuye el flujo. ¿Ya? Al disminuir el flujo, el cuerpo va generando vasitos pequeños que van supliendo esa obstrucción. Trata de ir a llegar por los lados. Claro, siempre hay. Siempre hay pequeñas. En los jóvenes, como no está tapada la arteria, sino que es una obstrucción muy leve, que se rompe, no está ese método. Doctor, ¿puedo preguntarle algo, por cierto, de miles de cosas que uno lee ahí en las redes sociales? ¿Existe la creencia de que si alguien empieza a sentirse un poco mal, a propósito del relato de la mamá de Claudio, que fue tremendo, que se escucha al parecer un ruido? Me imagino que la desesperación, a lo mejor votó algo, llega a verlo y ahí vio que se estaba de alguna manera ahogando. Puede haberse caído, claro, un ruido muy fuerte. El hecho de toser cuando existe algo en el corazón, ¿lo ha escuchado? Sí, sí, lo refieren los pacientes, pero eso se dice fundamentalmente para ciertas arritmias o cuando hay extracítoles que son unos latidos... ¿Medios irregulares? Irregulares distinto, que no necesariamente son arritmias y que la gente tiende a toser y hace un mecanismo que es neuromediado, que en el fondo es como cuando tú controles la frecuencia respiratoria al no respirar. ¿Ya? Al no respirar, tú bajas la frecuencia del corazón. Es el mismo fenómeno y se da, y la persona se le pasa en esto a estos símbolos. Doctor, la utilización... O sea, serviría en ese caso. ¿Ah? Para estos efectos, no. Pero sí, sí existe un... Sí, pero sí hay gente que a través de esos mecanismos puede cambiar la frecuencia y lo que está sintiendo en el corazón. La utilización de alguna sustancia o medicamento, no estoy diciendo que sea el caso de Claudio, ¿no? Pero en general, ¿tiene una indicación que podría causar un problema cardíaco? A veces uno usa tanta cosa hoy día en el mercado de venta libre, no tengo idea. O sea, algún tipo de estupefaciente, droga, no sé. Puede ser, puede ser. No sabemos, en general. No, no, no estoy hablando del caso. Los activantes, los energizantes. Estoy hablando del caso de Claudio, que no tenemos idea. Estoy tratando de hacer una conversación más como... Lo que pasa es que más allá de lo que sea cierta sustancia o medicamento, lo que te he explicado, la arteria es flexible. Si tú haces ejercicio intenso, se contrae, ¿ya? También puede ser un ejercicio muy intenso y se puede fracturar la placa. De ahí que existan pacientes que se infartan haciendo ejercicio y se mueran haciendo ejercicio. ¿Ya? Entonces... No necesariamente por el esfuerzo, sino que por... Es porque hay una... Es porque se exige la exigencia. Sí, la exigencia y una secreción muy brusca y muy intensa de adrenalina que hace que las arterias se contraigan. Y caen desplomados. Tener un infarto a los 43 años es algo poco frecuente o no tan poco frecuente. Es que, claro, hoy día nos impacta mucho, pero si tú analizas, cada dos o tres meses hay un impacto de una persona, pero se están muriendo 30 millones de personas al año y 30 mil en Chile. Una asocia el infarto a un anciano, por eso se lo pregunto. Pero hay mucha gente joven que está teniendo... Por eso se lo pregunto. No es... Es una equivocación pensar de que sobre los 60 años necesariamente es algo de riesgo. No, por ejemplo, yo te puedo contar que tenemos pacientes que a los 27 años están operados con tres bypass. ¿A los 27 años? A los 27 años. Impresionante. Oiga, doctor, otra de las cosas que se mencionaban ayer, uno se pone a leer, y la gente, bueno, además por el cariño que se le tiene a Claudio, a su trabajo, la gente empieza a preguntarse y a ver si hay otras cosas que incidieron a lo mejor en esta muerte. Se hablaba harto de lo de las vacunas, ¿no es cierto? Me imagino que también lo escuché en algún momento. Mira, ahí veía imágenes ahí que tienen de apoyo en la sala de elección que muestran los trombos. En algún momento se habló de que las vacunas podrían provocar trombos. Incluso hay una que se sacó del mercado. O sea, yo me imagino que era una que se le ponía especialmente a los hombres, la AstraZeneca, creo, ¿no? Se saca del mercado. O sea, ¿qué pasa con todos los que se vacunaron? Y dicen, oye, yo tengo eso y después se retira de circulación. En este caso, ¿existe una relación entre problemas al corazón y la vacunación? Es muy difícil de hacer esa asociación. Es muy difícil. La verdad es que a nosotros nos tocó todo el periodo del COVID. El COVID también producía trombos, ¿ya? ¿Cuántos trombos eran producidos por el COVID y cuántos por la vacuna? Es muy difícil de saber. Porque había un fenómeno que es mucho más general que producía estos coágulos. La verdad es que la incidencia en el caso de la vacuna es un poquito más alta de la que se esperaba y por eso se retiró, por una medida de precaución. Pero no hay... En general los trombos se producen más en la circulación, Karen, venosa. Que es más lenta. No tiene presión ni velocidad. Que trae de vuelta. Que trae de vuelta, exactamente. O sea, cuando la circulación venosa va hacia el corazón y la arterial va desde... Exactamente. Una pregunta, doctor. Es que uno trata de hacer una ecuación... Y la gente en la casa probablemente va a entender lo que yo quiero decir. Uno dice, ya, trato de mantener una alimentación saludable, baja en grasa... Hoy día está instalado, mirar bien los sellos de los alimentos, en fin. Ya, el deporte, no la vida sedentaria, sino que más bien una vida activa, mantener un peso, digamos, aceptable. No fumar. No tomar, claro, no fumar, poco alcohol, no utilización de droga. Y eso te hace menos vulnerable a esto, pero cuando uno ve este tipo de casos, uno dice, bueno, parece que como que el corazón es bastante traicionero. La vida es traicionera, José Antonio. Porque aquí tenemos un hombre joven, deportista... Lleno de proyectos. Lleno de proyectos, que tenía buenos hábitos dentro de lo que sabíamos. Sí, es que por eso te digo, claro, nosotros tenemos que dar las recomendaciones de vida saludable. Pero uno permanentemente ve lo que tú dices, gente que se cuida absolutamente, que tú sabes que tiene una dieta súper equilibrada, que hace ejercicio, y tiene placa en las arterias. Y te encuentras con... Yo tengo un paciente que se fuma dos cajetillas al día. Si me está escuchando, él va a saber quién es. Y yo le he hecho durante los últimos 15 años exámenes para él y no tiene nada en las arterias. Y gente que no fuma y que tiene cáncer de tumor. A eso es a lo que me refiero. Entonces, tú dices, claro, la mayoría de la gente efectivamente reacciona ante estos estímulos y los cuidados que uno tiene que tener los tiene que hacer. Pero hay pacientes que no tienen una vida tan saludable y no tienen... Hay una regla de oro. No hay... Oiga, doctor, ayer hablamos con un colega suyo y nos mencionaba algo como la arteria que fabrica viudas. ¿Hay algo relacionado con esta arteria? Sí, es la descendente anterior. Eso, cuéntenos, ¿de qué se trata? Es que hay tres arterias cáncer que van encima del corazón. ¿Ya? Ya, porque no pueden estar dentro del músculo. ¿Ya? Porque se apretaría. Entonces el corazón bombea. ¿Ah? Lo cubre. Lo cubre. Exacto. Van justo encima. Hay una que va hacia la izquierda, otra que va hacia la derecha y la que va hacia adelante y la punta del corazón, que es la más importante. Esa es la que produce viudas, como dicen en Estados Unidos. ¿Ya? Porque la pared anterior es la que baja más. Claro. ¿Ya? Más que la de abajo no sube tanto. Ya. Entonces esta hace mucha fuerza. Entonces cuando esa arteria se ocluye, ahí en general el infarto o es muy grande o es mortal. Quería preguntarle, ¿quién es más vulnerable a un evento cardíaco de estas características, hombres o mujeres? ¿O no se puede sacar ese estadístico? Los dos. No, los dos porque... Pero en distintas etapas. ¿Ya? Los dos porque efectivamente es más frecuente el infarto en los hombres. Ya como frecuencia absoluta. Pero las mujeres, a pesar de que es menos frecuente, cuando lo tienen se mueren más. Y se mueren más por... Lo sienten menos. Sí, lo que pasa es que... Bueno, las mujeres en general tienen arterias más finas. ¿Ya? Una arteria normal tiene entre 2 y 4 milímetros. Las mujeres están más cerca del 2 que del 4. Entonces cuando se produce este coágulo, una arteria... Hay menos espacio. Hay menos espacio. Y además las mujeres, las arterias como que aprietan más. Entonces se daña, se produce estas fracturas... Y es más peligroso un infarto en una mujer que en un hombre. Es más peligroso. Oiga, doctor, ¿y por qué esto se desencadena en la noche? Porque usted mencionaba de muchos casos donde alguien le está haciendo ejercicio, a lo mejor el esfuerzo físico, la exigencia, provoca o desencadena o gatilla este tipo de situaciones. Pero acá se supone que hay alguien que está en reposo, en horas de la madrugada. ¿Cómo se desencadena un proceso como este? Es que por eso que aquí, Karen, no hay una obstrucción que podría haber estado de antes. Es que uno se hace la hipótesis. Sino que probablemente es una plaquita que se rompió. Ahora, ¿en qué momento se rompió? No sabemos. Y cuando se formó el coágulo, puede que eso suceda en reposo. O sea, efectivamente tú puedes estar durmiendo o tú puedes estar sentado y empiezas con un dolor que está en reposo. Esos son los más graves. Porque cuando tú estás haciendo ejercicio, en general tú sientes algo antes. Claro. O sea, efectivamente, probablemente ahí se rompió la placa en el momento de estar durmiendo. Y ahí se formó el coágulo y se tapó.